Lucas capítulo 1 versículo 26 No me diga que ni en el celular usted tiene la Biblia Pero usted hay que orarle fuerte ¿Están aquí todavía? Lucas capítulo 1 versículo 26 Suelta un decreto que va a romperle la tapa de los sesos a alguien No vaya a saludar a mamá sin antes saludar a Jehová Nadie puede perder esta palabra solamente son ocho minutos Lucas 1 versículo 26 Agarre esa baby por favor Al sexto mes el ángel Graviel fue enviado por Dios Diga conmigo lo envió Dios A una ciudad de Galilea que se llamaba Nazaret Diga conmigo se llamaba Nazaret Dígalo como que usted va a cenar diga se llamaba Nazaret Y una virgen desposada con un varón que se llamaba José Diga conmigo el marido se llamaba José De la casa de David y el nombre de la virgen era María Y entrando el ángel donde ella estaba le dijo Buenas tardes os salve muy favorecida el Señor está contigo Bendita tú entre todas las mujeres Y entrando el ángel donde estaba ella Perdón el 29 Mas ella cuando lo vio se turbó Porque no conocía sus palabras Sabías una cosa pregúntame que Hay un nivel de lenguaje del cielo que no lo vas a entender En el momento que se te diga Pero cuando se te revele sabrá que fue Dios que habló Que le pasa nadie dijo nada Y dijo que saludo es este Entonces el ángel le dijo María no temas Porque hallado gracia delante de Dios Y tú concebirás en tu vientre Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús Este será grande y será llamado hijo del altísimo El Señor Dios le dará el trono de David su padre Y reinará sobre la casa de Cacó para siempre Y su reino no tendrá fin Entonces María le dijo al ángel ¿Cómo será esto? Pues yo no tengo marido Y respondió el ángel y le dijo El espíritu vendrá sobre ti Y el poder del altísimo te cubrirá con sombra Por lo tanto el que nazca de ti Será llamado hijo de Dios Quiero que le digas a alguien Que le quede cerca Con un respeto grande Pónmelo para allá Porque voy a casi a brincar Voy a volar por ahí por encima Como chaquichán Con mucho respeto Dele la mano a alguien Y dile yo no sé cómo será Pero si Dios lo dijo Él lo cumplirá Vamos díceselo a alguien Yo no sé cómo será Pero si Dios lo dijo Él lo cumplirá Quiero una iglesia Que me ayude a repetir La palabra de fe Dile a quien te quede cerca Yo no sé cómo será Pero si Dios lo dijo Él lo cumplirá Quiero una iglesia Que grite a mí A la palabra ¡Mancurna! Había un conflicto Y el conflicto que había Es que de repente Heaven Porque cuando el ángel Va a visitar a una mujer O a un hombre Me gusta algo de Dios Pregúntame qué Que cuando va a visitar Tu casa No pide permiso Y como no pide permiso Hay una María Que tiene amores públicos Dile conmigo Tenía amores públicos El barrio entero Sabía Que María y José Tenían amores públicos Y en cualquier momento La boda iba Alguien alabia a Dios aquí Pero de repente Se le aparece un ángel Que solamente Hacía mensajes exclusivos Se llamaba Graviel Y le digo Mari Bienaventurada ¿Sabe lo que significa? Dichosa tú Entre todas las mujeres Porque a ti Te eligió el cielo Para que seas La portadora De la promesa Para la tierra Alguien tiene Que alabar a Dios aquí Y yo le dije Señora ¿Qué me quieres decir Con esto? Bajitito los instrumentos Que quedan siete Yo le dije Espíritu Santo Esta tarde Mientras oraba Con el pastor En el monte ¿Cómo es esto? Porque lo que le preocupaba A María No era que quien Le estaba hablando Era un ángel Lo que le preocupaba A María Era ¿Cómo ella le iba A explicar a la gente Que estaba preñada Sin tener Marío? Sin tener intimidad Y sin vivir con hombre Lo primero Que el barrio Va a decir Cuelnera Le pegaste los chifles A José Se fueron Porque el primero Que dudó de ella ¿Quién fue? Porque hay gente Que está cerca de ti Hasta que lo de Dios Caiga sobre ti Y cuando lo de Dios Caiga sobre ti Si esa gente No quiere que Dios Lo diriga Van a dudar Y van a creer Que lo tuyo Es un fantasma Que lo tuyo Es una trama Y que lo tuyo Es una destrucción Pero sabe lo que me gusta De Dios Pregúntame que Que después Que el ángel Visitó a María Entonces visitó A José Porque Dios Va a tapar boca En este 2022 Y el que está dudando De tu promesa Jehová Jehová lo va a visitar Y le va a decir No te metas con ella Que lo que tiene En su vientre Viene de arriba Alguien tiene que Alabar a Dios Aquí Están ahí todavía Yo no sé Quién se va a levantar En contra del nacimiento Pero tengo palabras Para alguien Lo que Dios Prometió sobre ti Aunque el barrio No lo entienda Aunque tu suegra No lo crea Aunque la gente Lo dude Lo que está en tu vientre Viene de parte de Dios Y lo de Dios No lo metió En la tierra Creo que estoy Con la gente Incorrecta Jehová Ahora Pregúntame Y entonces Pastor Pregúntame Entonces Ya convencieron A María Ya convencieron Al novio Pero como Convencemos El barrio Como convenzo A mis compañeros De trabajo Como convenzo A la gente Que no coge Cuento Que de que tu le digas Que está preñado De un ángel Te va a decir Ay si mami Yo lo sé Conociéndote Yo a ti Mujer Alguien alabe A Dios aquí Conociéndote La calentura Que a ti te da Se fue el gozo Nadie siente Ni nadie alaba Pero tengo promesas Pregúntame Tengo palabras Para alguien Levante la mano Y diga Suéltame la pastola Esta es la última Palabra del 2021 Yo le diga al Señor Como lo vamos a hacer Y me digo Esta iglesia Que te ve escuchar Tiene que tener El coraje de María Yo le dije Que coraje tuvo De mantener Su promesa Aunque nadie Más creyera En ella De mantener Su embarazo Aunque la gente Criticara Que era ilegal Dile que te queda Cerca Tienes que mantener La promesa Aunque Porque tienes Que saber esto Ezequiel Lo que Dios Puso en ti El mundo entero Lo va a dudar Desde que Dios Te da una palabra Tú al que te rodea Comienza a cavilar Dice Eso no es de Dios Eso es emoción Ella no va a durar un mes En la iglesia Ella se metió ahí Porque tiene odio Porque tiene rencor Porque discutió Con el marido Alguien alabe a Dios Pero sabe lo que me gusta De Mari Que ella A pesar de lo que se decía Decía yo voy a sostenerla Porque solamente El cielo y yo sabemos Que lo que está dentro de mí Viene de arriba Aunque nadie más cree En lo que Dios Te dijo Comienza a creerlo Tú No trate Alguien alabe a Dios Aquí por favor ¿Por qué? Pregúntame ¿Por qué? Porque hay gente Que estará dudando De lo tuyo Hasta que lo que tú Porta dé a luz La duda de mucha gente Con respecto a tu vida Será Hasta que lo que estaba Adentro salga Y aquí hay gente Que nadie lo conoce Pero ya el cielo Lo embarazó De una promesa Dice el Señor No trate de complacer A nadie Es cuestión de tiempo Para que lo que está oculto Salga a la luz Para que tus promesas Comiencen a salir Para afuera ¿Dónde está la gente Que me ayuda a predicar? Y dice Pastor Suéltame la palabra Levante la mano derecha Digo así Delante de Dios Y ustedes Todo lo que está oculto En los próximos días Va a salir a la luz Y el que lo dudó Va a tener que afirmarlo Viene un lenguaje Diferente Con respecto a lo que Dios Te dijo Porque cuando la culebra No mató a Pablo Entonces el lenguaje De los ciudadanos Cambió Por favor No trates de convencer A gente Que solamente Dios Lo puede convencer No le des explicaciones A gente Que solamente El cielo Se la puede dar Reservate la explicación Y guarda silencio Porque mientras tú callas El niño crece Mientras tú callas Tu promesa Se desarrolla Mientras tú callas Lo que tenía un mes Pasa dos meses Lo que te No, 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 no Alguien levante la mano Diga conmigo Lo mío está creciendo Toca a dos personas Dile lo mío está creciendo Aunque no estoy hablando mucho Lo mío está creciendo Aunque la gente No me da la barriga Lo mío está creciendo Aunque la gente Aunque no me ven el resultado Lo que cargo Se está desarrollando Fuimos a la última cita Cuando fuimos a la última cita No existe movimiento todavía Un mes Y tres semanas Rumbo a dos meses y algo De momento Hace tres noches Y Johanna sale A las dos de la mañana No puede dormir en la cocina Y siente que le dan Adentro del estómago Así ¡Pum! Entonces Johanna Tiene una guerra Porque esa misma semana El diablo la había visitado Y la voz de Satanás Le dijo Dame lo que tiene adentro Porque cuando lo tuyo Se comienza a desarrollar El diablo te lo va a pedir ¿Cuánta gente Atada por el diablo? Porque lo que Dios le dio Se lo entregaron a él Y la voz del diablo Le habló a la pastora Y le dijo Dame lo que tiene adentro Le dijo Dame la niña Y la pastora le dijo Yo no doy lo que Dios me dio Y de repente Cuando el diablo Se la pidió Al día siguiente Le dio un puño En la pared del estómago Cuando le dio el puño En la pared del estómago Me dijo Májica Él sentió una mano Que me movió adentro ¿Será eso una malicia? Digo No es una malicia Mami Hay algo de Dios ahí Y me dijo Vamos para el ginecólogo Y comenzamos la otra cesárea Y llamamos la doctora Y dice la doctora Aleluya ¿Qué está pasando? Cuando le meten Esa camarita Es una bendición Porque cuando le meten La camarita Sale la sonografía Donde la bendita niña Está tirando puños Y puños así Secándose el sudor Como su papá Alguien alabia a Dios Están aquí todavía Dile que te quede cerca Aunque los otros lo duden Lo tuyo se está desarrollando Alguien puede alabar a Dios Soy profetizo en esta noche Levante la mano derecha Que aunque mucha gente Ponga en duda tu vida Lo de Dios en tu casa Se cumplirá Alguien vuelva ese loco Y diga amén 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 Alguien diga amén Alguien diga gloria a Dios Aunque lo dude José Aunque lo dude Judas Aunque lo dude el diablo Aunque lo dude tu suegra Se está desarrollando De aquí estamos terminando Para orar Mucha gente preocupada aquí De aquí hay gente Que está sentada aquí Dice Será que Dios tendrá algo Para con mi vida Usted puede meterse El resguardo que se mete Entrando el año Se puede beber al diablo Y la mamá del diablo Y le va a ir mal Como quiera Usted se puede dar baño De hoja de jala jala Y de vení vení Se puede meter agua En los siete mar Y bañarse con agua roja Y con sangre jicotea Para que el marido No le pegue los cuernos Cuando ese tipo dice Hoy es viernes Aleluya Y el cuerpo lo sabe Solamente Dios le puede decir Hoy es viernes Pero tú me alabas Mi nombre Gloria a Dios Aleluya Un hombre adúltero No lo detiene Brujería ni resguardo Un hombre adúltero Lo detiene La gloria de Dios Solamente Aquí hay gente Que está haciendo planes Con el diablo Y el Señor me dice Que te diga No hagas pacto Con el diablo Porque te va a matar El niño Alguien puede alabar a Dios Mantente creyéndole a Dios Y lo que Dios dijo de ti Se va a preservar Se va a desarrollar María ¿Cómo será esto? Hay gente que Dios le está hablando Y hoy están calculando Prima Y le dice Ven acá Ven a mí mami Quítate los tacos Y el Espíritu Santo Vendrá sobre ti Y te cubrirá Y cuando te cubra Cubra Después que te cubra Hará sombra Sobre ti Y después que haga sombra Lo que él cubre El diablo No lo encuentra Lo que él protege Los demonios No lo pueden tocar La iglesia tiene que alabar A Dios aquí Por favor Y yo profetizo En este día Que en el 2022 La gloria de Dios Va a hacer sombra Sobre tu familia Va a hacer sombra Sobre tus hijos Va a hacer sombra Sobre tu economía Alguien puede gritar Amén aquí O va a andar La batalla El Espíritu va a hacer sombra Karen Sobre todo lo que está Simple y no Alguien puede gritar Amén aquí Todo el que está sentado Póngase en pie No necesitas Sacate una tripleta Ni un palé Todo lo que necesitas Es que yo haga sombra Es que yo haga sombra Sobre tu casa Las cosas no van a salir bien Sin mí Dice Dios Pero si me abre la puerta Lo que el hombre dudó Dios lo va a hacer En tu casa ¿A quién está listo Para que oremos? Oro para que Toda maldición De depresión Aquí hay gente Que está triste Los demonios Le están diciendo No completaste tu meta El hombre se fue Ya él subió Un estado con ella A mí que me importa Ese diablo de diablo Que sube su estado Él sube su estado De diablura Yo subo mi estado De victoria Alguien grite Amén aquí por A mi sataná No me va a malgar la noche Es más gente Que tú tienes que bloquearla Por esta noche Sí porque hay gente Que son especialistas En robarte el gozo Con un estado Esa cara no era tuya Mija Cámbiala Quiero que rías Si discutiste Con el marido Cámbiala Si alguien te dijo No si este no es tu noche Este es tu noche Es noche de victoria La burla del diablo En tu casa Se acabó Vienen días de risa Sobre ti El espíritu hará sombra Elías Y lo que tú no has podido explicar El ángel se lo va a explicar Porque hay gente Que te está amenazando Y lo que está haciendo Es que el ángel Se le aparezca Lo que no puedes defender tú El ángel Lo va a defender Manuel Reyes La Biblia dice Que el ángel Le dijo José A María Encárgate tú De parir al muchacho Que de tu estatus Me encargo yo Que de tu reputación Me encargo yo Olvídate de lo que diga Barrio Blanco Barrio Lindo Santa Fe De lo que diga Nazaret Encárgate de parir La promesa Que nosotros Nos encargamos De limpiar del testimonio Aquí hay gente Que no quiere cumplir con Dios Porque tiene miedo Al que dirán Y van a decir Que estoy amargada Y para que me metí En la iglesia Una mujer que amanecía Prendía a los 31 Dando botellazos Y alguien alabe a Dios O sea Y como es que de aquí De este culto Va por una vigilia Alguien alabe a Dios Y como es que Ella no se va a meter Uno de mallita esta semana No lo que pasa Es que a ella La embarazaron de algo Alguien puede alabar a Dios Que tú no estabas ahí Pero era una promesa de Dios Y el que tiene promesa No la embarra El que tiene promesa No la mancha El que tiene promesa No la marchita El que tiene promesa La mantiene Dale la mano a alguien Y dile Voy a mantener mi promesa Aunque el diablo me critique Aunque Nazaret me persiga Aunque José me esté dudando Yo voy a mantener mi promesa Alguien grite Amén a eso aquí Voy a Y mientras nadie creía Faltan cuatro La promesa iba creciendo Y cincuenta Cincuenta y seis Cincuenta y tres Levanten sus manos Y den gloria a Dios Dios se va a meter en tu casa Pero Dios solamente va a defender A quienes decidieron Dar a luz A lo que Él puso dentro de ellos Esto es una noche especial Aquí hay gente que Dios le dice No haga planes Y me deje afuera Porque es muy peligroso ¿Cuáles son tus planes del 20? Parile a quien A mí O parile al diablo Porque el que no lo embaraza Dios lo embaraza el diablo Porque nadie que viva Vive sin huevo Y a quien Dios no le pone una semilla El diablo le pone un huevo Ay mamacita Se daño la noche Aquí hay gente que está inventando Y Satanás Le está eyaculando Encima No entendieron mi lenguaje Lucía Todo el que intima con el diablo Termina preñado del diablo Pastor bájale algo Que se oye muy fuerte el lenguaje Tengo que decírtelo Porque si tú estás intimando Con Anaís a pie ¿Qué es lo que tú vas a intimar? Si tú estás intimando con Candelo Si te estás poniendo Reguardo de bolita ¿Quién es que te va a preñar? Si te estás leyendo La baraja y la taza ¿Quién es que te va a preñar? Con quien te liga Es con quien te preña De quien te acerca Es de quien sale preñado La Biblia no dice intimaron Dice y se allegó ¿Sabe lo que significa la palabra llegar? Y se acercó ¿A quién tú te le estás acercando? Yo quiero orar Por todos los amigos que están aquí Que necesitan decirle a Dios Si tú tienes una promesa para mí Cúmplela Pero yo no quiero vivir Sin que tú vivas en mi casa Quiero que todas esas almas Que están aquí Son 100 personas Que no son cristianas Vengan a este altar Para yo orar por ustedes Esa tal es la bendición De este año Pero hacerle saber Que el ángel de Jehová Va a venir sobre usted Que el ángel de Jehová 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 Va a venir sobre usted Gracias.